Hola muy buenas, aquí estamos preparados para el desconfinamiento en diferentes fases y para que no os coja por sorpresa vamos a realizar toda una serie de ejercicios pero siempre con las espinilleras HX50 de Humano. Hoy llevo la camiseta de Osasuna en homenaje a Michael Robinson gran persona, gran futbolista, apasionado de este deporte como nosotros You'll Never Walk Alone. Vamos a realizar el ejercicio de control del balón entre los colores Ahora con nuestras espinilleras y así después tenemos los parámetros Una, dos, tres Bien, bien, mira para la derecha, para la izquierda con pies Bien Suelta, pisa el dolor Vemos Bien, toma un poco Bravo Bravo, apunta a portería Chute Bravo, bien Ahora vamos a hacer unos ejercicios de zig zag pero con balón para ver la diferencia de velocidad de ejecución con balón y sin balón Preparado Nina, ya Vamos a comprobarlo con la plataforma Bien, Nina Golpeo Bravo Buena velocidad Bien, Nina Ahora vamos a realizar ejercicios de puntería donde veremos la fuerza de golpeo al balón Preparados Ya Otro Venga, rápido, rápido Bien, un gol, Nina, otro Bien Palo Nina, dos puntos Otro Otro Venga, vamos Vamos, párala Chau 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 Vamos a realizar una parte importante en el juego del puntería que es el saque de balón ¿Cómo podemos hacer de la mejor manera el saque de balón? Detrás de la línea, anchura de los hombros Flexionamos piernas y la fuerza sale de las piernas Con las dos manos Cogemos aire y al lanzar la pelota soltamos el aire ¿Preparamos, Nina? Venga, flexionamos Bien Otra 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 vez Bien Bien, pues ya hemos acabado la sesión de entrenamiento Hemos realizado unos estiramientos para volver a la calma Y ahora podemos ir quitándonos nuestras espinilleras HX50 Importante que las dejéis siempre en el cargador para que estén preparadas para la siguiente sesión o para el siguiente partido Y ahora me voy a quedar aquí con ella entrando en la plataforma para ver los parámetros que hemos hecho en la competición Seguiremos con más vídeos Un saludo Hasta luego